Con el propósito de que los diferentes municipios del departamento se puedan apropiar de la metodología del programa Pueblos Mágicos, que promueve nuevos destinos turísticos en el departamento, la Gobernación del Valle del Cauca realizó el segundo encuentro de autoridades turísticas en Roldanillo. Nos encontramos aquí en Roldanillo, Valle del Cauca, en nuestro segundo encuentro de autoridades. Esta es una directriz especial de nuestra gobernadora, Lilian Francisca Toro, que estemos articulados y que estemos integrados con todos los municipios. Aquí hemos recibido a todas las autoridades de turismo para compartirles experiencias importantes y también darles formación en temas muy importantes. Hemos compartido la metodología de Pueblos Mágicos, hemos dicho que Pueblos Mágicos es un programa que ha sido muy exitoso, pero esa metodología se puede replicar en pueblos que no sean Pueblos Mágicos necesariamente, sino que quieran también replicar esta experiencia exitosa con unos pasos muy claros en seis o siete etapas que hemos compartido. Hemos también tenido la presencia del Viceministerio de Turismo, donde les hemos dado también por parte de ellos una charla importante alrededor de sus programas. Estamos en este momento terminando un taller y vamos a finalizar con un City Tour para que conozcan de primera mano un municipio que ha sido intervenido por nosotros como Secretaría de Turismo, por la Gobernación y que ha tenido un antes y un después en la transformación en esos programas tan exitosos que hemos podido desarrollar. El evento contó con la participación del Viceministerio del Turismo, el cual dio a conocer los programas del Gobierno Nacional para el Fomento Turístico y culminó con un recorrido por dicha población, para dar a conocer de primera mano la experiencia de este municipio que ha sido intervenido por la Gobernación dentro del programa Pueblos Mágicos y que ha impactado positivamente en la vida de la población. Carolina Bermúdez Bustamante, Subsecretaria de Desarrollo Económico y Turismo de Cartago, manifestó la importancia de este tipo de eventos y la posibilidad de establecer la metodología en la Villa de Robledo. A todos ustedes agradecerles de corazón por todo esto que hacen por el departamento para visibilizar y potencializar los productos turísticos que cada uno tenemos. Es muy importante y resaltamos desde Cartago la posibilidad de establecer la metodología para el nivel turístico de los territorios. Por supuesto, tenemos todo el ánimo como entidad territorial para aplicarla a nuestra ciudad, para poder visibilizar y potencializar proyectos a nivel nacional y también ante diferentes instancias del país. Y agradecemos el trabajo que hace también el Viceministerio de Turismo en hacer presencia a los encuentros de autoridades turísticas del departamento del Valle del Cauca y también agradecemos por propiciar espacios continuos y de todos de verdad para aprendizajes. Bueno, como municipio de Cartago estamos muy contentos porque estaremos aplicando esta metodología en nuestra ciudad visibilizando claramente nuestro territorio con todo esto que nos han enseñado el día de hoy para que Cartago sea una ciudad-región como destino nacional e internacional y todo lo hacemos también por más progreso, mejor futuro para el turismo de la ciudad.